Pues bien emocionados de estar compartiendo esta gira con Los Ángeles Azules Moderato que además vamos a estar tocando, vamos a arrancar mañana doctor en Amarillo, Texas y de ahí vamos a ir para Denver, vamos a estar tocando en Dallas, el domingo 26 en Dallas luego en Houston, el jueves 30 en Houston, el 31 en McAllen y el sábado primero de agosto en Laredo, en el Coliseum después vamos a estar el domingo 2 en San Antonio, el miércoles 5 en Tucson y regresamos el día 7 aquí en Anaheim entonces los vamos a esperar con mucho gusto a que vean la gira de Los Ángeles y Pecadores que estamos felices, yo la verdad estoy muy contento porque a raíz de que Los Ángeles Azules me invitaron no con Moderato sino... Sí, de la Cueva Exactamente, tocando con... Con Solterado Tocando que casi 3 años que salió el disco, ¿verdad? El disco de 17 años Así es Escaída, tímida y docente Mira ya está, ya está encantada Ya te me la sé Ya Ah, nos faltó también el domingo 9, estamos en San José San José, California, estamos ahí Ese es el... pues es como la primera ronda, a ver si vamos planeando hacer más conciertos por otras partes de los Estados Unidos Pero muy, muy contentos de compartir el escenario Nosotros creo que desde que ellos me invitaron se dio de una forma muy natural y hubo un clic automático Yo me sentí muy honrado de que me invitaran porque me declaro fanático de Los Ángeles Azules Desde antes... Y nosotros de Moderato Antes de conocerlos y de compartir la música me gustaba mucho lo que hacen ellos Y fue genial, además de que... pues soy parte de este disco que han tenido Que sé por ahí que les van a entregar un disco de doble diamante, una cosa así Que ya tienen un disco de diamante que me hicieron favor ustedes de entregarme también en México Y hemos podido compartir el escenario en varios lugares de la República Mexicana Y bueno, ahora decidimos hacer una gira pero invitar también a Moderato Y tener como sumar los públicos y que la gente pueda tener un espectáculo Y una gran noche cada vez que presentemos esta gira de Los Ángeles y Pecadores Nos sentimos felices de estar aquí en los Estados Unidos, aquí en California Estuvimos tocando en el Staples Center hace dos o tres días Y fue genial Fabuloso, el cierre de... con el tema de 17 años de Los Ángeles Azules Y ahí, no, estuvo espectacular porque la gente... Porque en vez de otra y otra y otra y otra y otra Me dije, no, mejor lo dejamos para cuando vayamos a tocar todo el set completo, ¿no? Con las ganas de seguir oyendo música Yo tengo una pregunta, soy tu directora, el director de la UNC Esta gira está uniendo dos géneros distintos Dos generaciones musicales distintas Estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, que dos bandas de rock se juntan Pero ahora que hay una banda de rock en un grupo de plombia solidera La propuesta musical es innovadora y bien interesante ¿No querían que se refirieran a eso precisamente? Pues eso es lo que... Nosotros como músicos sentimos que se tiene que de alguna forma explicar o poner en un género la música En el caso de Moderato, pues entra en la categoría de una banda de rock Pero para nosotros la música finalmente es música Y no tiene que haber esto Ya hay muchas fronteras y límites con muchísimas cosas Y nos gusta sentir que la música no es como un equipo de fútbol Que le tienes que ir a uno o a otro Lo genial y lo interesante con la música es que En especial hablando del rock and roll es que es como el refresco de cola Se puede combinar con cualquier género Muy bien, muy bien Y la verdad es que cuando Los Ángeles Azules me invitaron a mí E hicimos como esta fusión de tener la cumbia y con la guitarra Automáticamente fue una cosa que nos gustó a todos Y como músicos nos sentimos muy contentos de poder tener esta forma de unir la música Y como tú lo comentabas, nos parece hoy día muy interesante además De que vamos a sumar públicos y va a haber como una fiesta Yo creo que esta gira que vamos a hacer de Ángeles y Pecadores va a ser la mejor fiesta que va a haber en el planeta Tierra Van a querer verla en muchísimas otras partes del mundo Porque es algo que vas a poder de por sí cuesta trabajo ganar el dinero y la plata Y invertirlo en un concierto Pues tienes que escoger muy bien qué vas a ver Y creo que esta va a ser una de las giras que mucha gente va a querer ver Porque la va a pasar increíble Van a ir a bailar con Los Ángeles Azules Van a ir a cantar sus canciones Y por otra parte van a poder también rockear con Moderato Y luego yo también subirme a tocar con Los Ángeles Azules Entonces es una gran fiesta y es una celebración de la música Yo creo que hoy lo que más nos interesa a nosotros como músicos es poder celebrar la música Y celebrar el chance de tener distintos géneros y distintos músicos tocando Y lo vuelve muy interesante Entonces pues creo que esto va a abrir muchas cosas y eso nos hace sentir muy felices Yo creo que para ganar un poquito En el 2012 estaba, no sé si te acuerdas, el Vive Latino Es un espectáculo que se hace cada año en el Foro Sol Y ese Vive Latino va, la mayor parte de las agrupaciones eran de rock Y cuando llega en el 2012 un grupo tropical que se llama Los Ángeles Azules Te acuerdas todas las redes sociales en contra, ¿no? Porque un grupo tropical estaba en ese evento del rock Y tenemos, Los Ángeles Azules tenemos mucho temor de que nos fuera a pasar algo Pero afortunadamente toda la gente pues se puso a cantar y a cubrir todos los temas Con Los Ángeles Azules y ahí también participó Saúl Hernández de Caifanes También estuvo nuestro amigo Jay de la Cueva Jimena Azarillana y nos fue espectacular el 2012 Y por primera vez un grupo tropical hablando de Vive Latino Para nosotros se nos abrió el cielo Es algo nuevo para nosotros Y Los Ángeles Azules ahora en México Trabaja en cualquier evento musical Llámese popero, rockero Ahorita con La Sinfónica Sabes tú que nos ha tocado también vivirlo Es padrísimo en lo cultural También estamos ahí entrando a este género Y yo creo que la gira que estamos haciendo Tanto Moderato como Los Ángeles Azules Pensamos que nos va a ir súper bien aquí en los Estados Unidos Sí, lo que nos encanta es que como decías Que un grupo tropical y un grupo de rock and roll se puedan O sea que no exista este prejuicio Fue increíble La verdad es que yo creo que en el 2012 se hizo historia De que un grupo tropical Los Ángeles Azules estuvieran tocando Y en el Vive Latino Y la verdad es que fue genial Yo viéndolo también de afuera Creo que se robaron el festival Fue de lo más interesante y de lo mejor que pasó Lo que nos gusta mucho también de venir A mí en lo personal y a nosotros como banda con Moderato Nos gusta mucho que siempre que hemos venido a Estados Unidos Al mercado latino Hay mucho menos este prejuicio Y a mí me hace muy feliz porque hay como este sentimiento De que no importa qué género sea Lo que es bien padre es que mucha gente se conecta y se identifica Pues por el hecho de que somos latinos Y que somos gente que... Mucha gente que ustedes ya nacieron acá O en el caso del público nuevo que tiene Moderato Es gente ya nacida aquí también Pero que hay esta nostalgia y esta celebración también De pues como país Y como toda esta parte que es muy emotiva Y a nosotros nos hace felices ser parte de esto Y estar compartiendo la música con Los Ángeles Azules Y con el mayor número de personas posibles Que asistirán a esta gira Para que vean de qué se trata Y eso nos lleve a abrir y a romper nuevas cosas con la música Nuevos horizontes, nuevos horizontes musicales No se te olvide suscribirte al canal Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Y síguenos a través de La Remix TV No se te olvide compartirlo Somos La Remix TV